Ustedes saben que en las últimas horas surgió con mucha fuerza la versión de que habría un proyecto del ultra kirchnerismo para reformar la constitución. Después por supuesto de la elección de octubre. Esto fue confirmado ayer a la tarde por la diputada Diana Conti, que dijo que sí, que se quería reformar la constitución para establecer la reelección indefinida de Cristina Kirchner porque querían una Cristina eterna. Estas cosas para veces están muy en el espacio, entonces me gustaría cerrarlas un poco a la tierra. Una reforma de la constitución, según lo indica la constitución, necesita de los dos tercios de los votos de cada una de las cámaras. Nos preguntamos si eso es posible, y yo diría que posible es todo, ahora que es muy difícil, casi imposible, es también cierto. Fíjense ustedes que la Presidenta tiene una relación de fuerza bastante complicada en el Congreso, hasta el punto de que no pudo aprobarse en el Congreso el proyecto que ella había mandado el año pasado para este año. Ella se está gobernando sin el presupuesto de este año. A ese Congreso le quieren sacar los dos tercios de cada Cámara para aprobar la reelección de Cristina Kirchner, con lo cual, la reelección después del 2015 estamos hablando, ¿no? Con lo cual es absolutamente difícil, improbable y muy árduo sacarlo. Entonces, yo no sé si ellos están viviendo, el gobierno a veces, en una burbuja en la cual estas cosas se dicen, se hablan, y entonces después todo el mundo las cree como verdaderas, o todo el mundo es el pequeño mundo de ellos, porque la sociedad argentina está en otra cosa. O es una estrategia para que la gente crea, sobre todo la gente de la política, que Cristina Kirchner puede tener vida en la presidencia más allá del 2015, y entonces no empiecen a pensar que si ganara un nuevo mandato en octubre, es en su último mandato constitucional, y por lo tanto la política va a empezar a hablar de otros candidatos a partir del 2015. Yo me inclino más por esto último, no creo que la burbuja sea tan cerrada, esa burbuja en la que parece vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!